¡Buenos días! ¡Alegría! ¿Cómo están? Señores, perdí mi apuesta. Empecemos por lo primero. Tengo que pagarles, así que... Ahora les hago ya. Igual me tienen que invitar a comer. Puedo un premio de consolación, así que estamos como Iben ahí. No, no, no. Es que todavía tienen que esperar las demandas del presidente Trump. Ah, sí, estás así. Claro, hay que esperar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos ven en streaming, en telemetroradio.com. Buenos días, Atenogeno. Buenos días, Flor. Buenos días, buenos días, Guido. Hoy es lunes 9 de noviembre del año 2020, año de inicio de la pandemia y año en que el señor Trump fue rechazado por el pueblo norteamericano para seguir un período más en la Casa Blanca. Todo esto acaba de decir lo correcto. Se terminó convirtiendo en un referéndum, ¿no? Sí, ciertamente. Más que una elección fue un referéndum. Y de verdad que hay varias lecciones interesantes de lo que está ocurriendo, sobre todo que puede haber mucha historia aquí. Por eso decía que hay que esperar. Hoy va a ser un día de decisiones. Según se ha informado su yerno, que es quizás su asesor más próximo, su esposa, que es su otra asesora más próxima, según versiones periodísticas, le ha recomendado que desista de las demandas, ¿no? Sí, pero ella usó su Twitter para repetir lo mismo que anda diciendo el señor Trump desde hace meses, que los votos ilegales, que se cuenten solo los legales. Y lo cierto es que, Ateneo y Nisiflor, ayer escuché una entrevista que le hicieron al abogado del presidente Trump, a Rudolf Giuliani, en Fox News, y me dio la sensación de que tiene muy pocos elementos para revertir la decisión mayoritaria de los estadounidenses expresada en las urnas. Porque Giuliani hablaba de que, por ejemplo, en Pensilvania hay 3.000 votos irregulares. O sea, frente a la avalancha de votos, la diferencia es de más de 35.000. Y eso lo va a ver cualquier tribunal. O sea, la comparación con las elecciones del año 2000 ni siquiera hay comparación, porque es que en el año 2000 estábamos hablando de una mesa de un estado que sí definía las elecciones. Pero aquí estás hablando de un montón de estados con un montón de votos que realmente una diferencia de, bueno, sí, a lo mejor votaron personas que estaban muertas. Eso es posible. ¿Pero cuántas fueron? ¿10, 15, 20, 100 mil? O sea, como para repetir una expresión que usó Carlos Chirino en el día que lo tuvimos aquí invitado, el lunes de la semana pasada, hace una semana. Esas irregularidades son infinitesimales en comparación con la cantidad de votos. De manera pues que, lo que sí es que el señor Trump ha quedado como un mal perdedor. Ya la mayoría de los líderes democráticos del mundo, tanto occidental como del Medio Oriente, como de Asia, han felicitado al presidente electo Joe Biden. Quedan unos que no lo han hecho, pero que todo el mundo conoce por qué no lo han hecho. El señor Bolsonaro, por ejemplo, que es pro-Trump, seguidor fiel de Trump, de la doctrina del nacionalismo populista, que se llama ahora por parte de los analistas políticos, y de los sociólogos políticos. Me gusta el término, nacionalista populista. Así es. Y el señor Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que tiene que ser prudente. Tiene que esperar. Tiene que esperar también. Recientemente, en plena campaña, visitó al presidente Trump a los Estados Unidos. Entonces, salvo esos dos líderes, el resto de los más importantes líderes del mundo han felicitado. Incluso líderes republicanos. El expresidente George W. Bush felicitó a Joe Biden. El actual gobernador de Maryland, que es un líder republicano importante, incluso se proyecta como un eventual candidato presidencial, también felicitó a Joe Biden e instó a Trump a conceder el triunfo. Lo que me ha llamado la atención, y algo muy poco común en la política norteamericana, es, ahora que mencionas este nuevo tipo de populismo, es el caudillismo que también ha surgido. Un montón de seguidores y estrechos colaboradores de Trump que ya ni siquiera llaman al Partido Republicano como Partido Republicano, sino la corriente trompista dentro del Partido Republicano. Y para eso, pues, señalan la cantidad de votos históricos que recibió un candidato republicano. Nunca antes un candidato republicano había recibido tantos votos. Igual forma, nunca antes un candidato demócrata había recibido tantos votos. Pero eso siempre ocurre en todas las elecciones porque son dos partidos, un sistema bipartidista. O sea, el candidato republicano que pierdo, que gane, siempre saca la mayor cantidad de votos en ese momento de la historia e igual le pasa al candidato demócrata. Es un asunto proporcional y exponencial. Y esos son los elementos que ellos mismos no están cavilando sobre eso y piensan que Trump puede tener todavía un futuro dentro del Partido Republicano. Yo sí pienso que él quizás pueda ser un candidato independiente futuro, pero no creo que tenga mayor futuro dentro del Partido Republicano porque su estrategia y su política y sus tácticas no son ya de este siglo. Él se quedó en el siglo pasado. Esa es la verdad. Esa estrategia de estar siempre en contracorriente, de buscar siempre un enemigo externo, de echarle siempre la culpa a todos los demás y ahora en última instancia de ni siquiera reconocer su derrota, créanme que no va a darle ningún tipo de resultado en esta era. Lo que vimos es lo que es el señor Trump, ¿no? Así es. Y no sé si vieron el mensaje de Bernie Sanders, profético de hecho, pero él dijo luego de la elección que habría, por supuesto, que eliminar el tema del colegio electoral. Y creo que cabe destacar los beneficios de nuestra democracia versus la estadounidense. O sea, esta es la hora en la que todavía no hay una oficialización o puede haber todavía demandas y tal, como bien dijimos. Y eso en Paramá, o sea... En Paramá ha pasado, en la última elección recordemos que el señor Rómulo Rux incluso amagó con impugnar la elección presidencial. Pero no lo hizo. Y no lo hizo, finalmente lo convencieron de que no, a pesar de la estrecha diferencia. En otras ocasiones ha habido gritos de fraude. Digo, aquí en 1989, Noriega, con la ex presidenta del Tribunal Electoral de esa época, Yolanda Pulise, anuló las elecciones por una supuesta injerencia extranjera y un supuesto paquetazo. Imagínense. Y yo hago la relación porque me parece el escenario un poquito similar, guardando las proporciones. Allá hasta los militares votaron contra Trump. Sí. Entonces él se queja de que los votos por correo, resulta ser que los votos por correo son, por ejemplo, de la gente que tiene, que está acantonada en bases militares o en portaaviones. Bueno, en esta oportunidad hubo más allá de esos. Y entonces, entonces votaron contra Trump, o sea, mayoritariamente. Los votos por correo eran los que tenían, en cierta forma, temor al COVID, más de 100 millones de votos. O sea, y además, la misma estrategia del señor Trump no pedía el voto por correo, quería el voto presencial. Por eso él insiste en hablar de votos legales. Sí. Bueno, al final creo que el sistema norteamericano, sí, el sistema de sus colegios electorales puede ser que tenga, tenga sus fallas, pero es una democracia que tiene muchos años. Él hoy se crejaba, ayer se quejó de que por qué los medios de comunicación anunciaban, quiénes eran los medios de comunicación para anunciar un ganador de una elección. Pues históricamente los medios de comunicación en Estados Unidos han anunciado a los ganadores. Siempre lo han anunciado. Claro, es la base de la credibilidad del sistema. Hacen sus proyecciones con base en los datos que se van reportando porque además es un escrutinio tan público como el de Panamá. Sí, sí, sí. Con presencia de todos los observadores de los partidos, con presencia además de observadores internacionales, todas las observaciones internacionales de Europa. Completamente descentralizados como vimos, ¿no? Así es, son 51 elecciones distintas. Así es. ¿No? Que se manejan en los 3 mil y pico de condados que tienen de manera distinta. Mucha gente no entendía porque a veces aparecía un presidente de condado y a veces aparecía un alcalde porque es que cada condado tiene formas de hacer gobierno distintas. Hay algunos condados que se organizan en municipios y tienen un alcalde. Hay otros condados que nada más tienen un sheriff y otros condados que tienen un presidente. Entonces, por eso veías distintas autoridades y veías ese mapa lleno de pequeños cuadritos que son los 3 mil y pico de condados que hay en Estados Unidos. O sea, esa es una realidad muy distinta a la nuestra que tiene historia y que tiene mucha trascendencia. A mí sí me gusta el hecho de que no esté centralizada porque eso limita mucho por ejemplo el tema del fraude. Es muy difícil hacer fraude y más, ¿cómo tú vas a hacer fraude en oposición? Que alguien me explique, ¿no? Tú puedes hacer fraude en gobierno porque tienes todos los estamentos de seguridad a tu favor pero en oposición es muy difícil hacer fraude y más en esas circunstancias como país. O sea, es muy difícil. Y reitero, irregularidades en una mega elección de esta naturaleza siempre va a haber. Es imposible que no haya algunas irregularidades pero que no hacen la diferencia. Son irregularidades infinitesimalmente irrelevantes para el resultado de la elección. Bueno, pasemos a Panamá que tenemos noticias gravísimas. Uy, no, no, no. Oye, nos cayó el ETA. Esta ha sido una semana terrible. Y de verdad que yo creo que no estaban preparados. No, no. Pero Donderis lo advirtió. Donderis lo advirtió dos meses antes. Bueno, a Donderis le pasó muchas veces. Yo no creo mucho en estos pronosticadores del desastre. A Donderis le pasó muchas veces. O sea, Donderis no es el que tiene la bolita de cristal. No es infalible. Eso lo dijo. Pero de que arrancó todo tarde, arrancó todo tarde. Aquí ya tenía información del desastre desde el 3 de noviembre. Muchos estaban tuiteando acerca de las elecciones gringas, pero no estaban pendientes de lo que estaba pasando en Panamá. Eso sí es cierto. Eso es cierto. Pero Donderis lo había dicho hace antes y además dijo que dejaron unos radares listos que no están funcionando todavía. Entonces, ¿dónde está el presidente? A mí, a mí lo que, yo todavía no me entra en esta cabeza dónde está el presidente de la República y en su defecto el vicepresidente de la República. Es que el vicepresidente estaba en funciones como presidente, ¿no? No, no, no. Porque el presidente estaba en cuarentena. Pero es que cuarentena no significa que no pueda ejercer su trabajo en donde esté recluida en cuarentena que me imagino que es en su casa. Pero el que estaba en funciones, exactamente, el que estaba en funciones era el vicepresidente. El que estaba, sí, el que no estaba en cuarentena. Exactamente. Yo no sé si están aislados. Digo, no estaba designado pero él estaba on call, pues vamos a llamarlo on call. Están aislados o aislados de la realidad. A mí me parece insultante. Son 18 muertos aquí no ha habido ni siquiera un mensaje a la nación. Exacto. O que sea por Zoom. Puede ser por Zoom. Hay una lamentable ausencia de liderazgo. Y se ha notado. De liderazgo en eso y ha estado más presente la primera dama, por ejemplo, que ha estado al frente en el centro de acopio del Parque Omar presencialmente. Pero entonces ¿cómo está ahí y el esposo está en cuarentena? Bueno, eso tampoco lo entendí. Porque la cuarentena puede ser... Eso tampoco lo entendí. Espérez, espérez, por las experiencias de gente conocida las cuarentenas se hacen en una habitación aislada y no necesariamente todos quedan aislados. Ok. Queda aislado el que está en cuarentena. Ok. Perfecto. Ahora quiero saber por qué. El MISA recomienda cuarentena total. Hago a constar, cuando alguien de tu casa tiene COVID, tiene que estar todo el mundo en cuarentena. Eso es lo que dice el MISA. Claro, el MISA dice una cosa a veces... Pero además, si ya se hizo tres pruebas negativas. Mira, a Panamá tú puedes entrar con una prueba negativa. De hecho, si yo tuviera sospechas, me hago la prueba y ya puedo salir al día siguiente. Él se ha hecho tres negativas y sigue en aislamiento. Yo realmente no entiendo. Yo la semana pasada también tuve una sospecha. Yo estuve en cuarentena y me hice dos pruebas para entonces salir y yo estaba en cuarentena. Toda mi casa estaba en cuarentena, evidentemente, por un asunto de... Es lo que recomienda el MISA. Así es. Entonces... Bueno, y lo otro que me parece gravísimo es que el gobierno haya pedido donaciones para Tierras Altas. Mira, la sociedad civil se organizó independientemente del gobierno. De hecho, a pesar del gobierno, se organizó la sociedad civil. Muchísima gente. Pero el tema es ¿cómo es posible que el gobierno haya destinado 22 millones de dólares adicionales a pago de planilla a la Asamblea? La Asamblea se esté gastando 300 mil dólares en una consultoría de imagen. Haya duplicado el gasto de transitorios en las comisiones durante la pandemia. Pero para lo que tienen que pedir, para lo que tienen que rendir los impuestos, entonces piden donaciones. A mí me parece gravísimo. gravísimo que el gobierno pida donaciones teniendo los impuestos para eso. No podemos seguir endeudándonos para aceitar los músculos políticos de esta gente, pero no para vivienda, no para salud, no para educación, no para tragedia. Ahí es donde está el cuestionamiento principal. Porque lo de las donaciones, como bien anota Flor, la gente en Panamá, a pesar de la pandemia, sigue siendo bondadosamente generosa y solidaria. Y eso quedó evidenciado. Y yo, que presido un club cívico, lo evidencio cada vez. Nosotros tuvimos la pañalotón Kiwanis hace unas semanas y recaudamos más pañales destinados al hospital del niño que en años anteriores, a pesar de la pandemia. Entonces, la gente sigue siendo muy generosa, pero el gobierno, yo creo que debe, bueno, destinaron 100 millones de dólares, supuestamente de un crédito extraordinario, para atender los gravísimos problemas de infraestructura, de vivienda y de gente damnificada, más los que lamentablemente perdieron su vida, porque finalmente los bienes materiales, tarde o temprano, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se recuperan. La vida es irrecuperable. Y esa es la parte que a uno lo pone a pensar, porque esto no es primera vez que pasa. Yo recuerdo en noviembre del 2008 hubo una emergencia similar, que le tocó enfrentar al gobierno de Martín Torrío, que estaba en España, que puso al frente de ese incendio. Pero no fue Boquete, ¿no? No, 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 fue también Burcán, Tierra Alta, sí, y también Boquete, en aquel río Caldera se salió de causa. el que más resultó afectado en ese momento. En ese momento quien hizo frente como líder del equipo de contingencia fue el vicepresidente Rubén Arosemena. Sí. Luego en el 2011... Recuerdo las críticas enormes que recibió Martín Torrío porque estaba en España tomando su foto con la reina. Así es. En el 2011... Aquí estaba la... Bueno... En el 2011 también hubo situación climática con crisis. Se vino abajo el puente, el antiguo puente sobre el río Piedra. Ya me lo recuerdo. En el 2011. En el 2015 otra vez hubo situación climática. Es decir, nos repiten esas situaciones. Y no parece haber un plan de contingencia con una política pública de largo plazo para por lo menos hacerle frente. no podemos controlar la naturaleza pero podemos tratar de mitigar los efectos si tuviéramos una política pública destinada a ese propósito. La gente sigue construyendo casas al borde del río. ¿No? Gente humilde y gente pudiente. Y eso se sabe. Ahí vimos una casa que el río pasaba por la mitad de la propiedad y se fue cerrada. Se están dando permisos para construcción en áreas inundables hace mucho tiempo. Está ocurriendo en Cerro Punta. Se están dando permisos para un montón de obras y actividades sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. No lo digo yo. Lo están diciendo los propios empresarios del área, los propios productores del área. Es un área de producción agrícola. Es un área en donde sabemos que hay de por sí mucha lluvia. Y lógico, lo que ocurrió es un asunto de la naturaleza. Es algo fortuito, sí es cierto. Pero hay la suma de muchos errores en el caso de la carretera, por ejemplo. Hay cuatro o cinco puntos, por ejemplo, destruidos de la carretera que conecta a Chiriquí con Almirante. ¿Por qué? Porque la carretera la dejaron sin mantenimiento por muchos años. Ahí veíamos los huecos, los enormes cráteres que tenía esa carretera abandonada mientras estamos construyendo carreteras en otros puntos. Una carretera importante de producción conecta las comarcas, conecta tierra firme con bocas del toro totalmente abandonada y no es un tema de unos meses, es un tema de años de atraso específicamente en esas obras. Entonces, cuando sumas todo esto, te llega un desastre y evidentemente va a haber tragedia que es lo que ocurrió. ¿Y qué ocurre también a Tenógenes? Que es el problema de la falta de cultura de mantenimiento que tú anotas, que reparar es mucho más costoso que darle mantenimiento a todo, a todo en la vida. Cuando usted no tiene no le da mantenimiento por ejemplo a sus aires acondicionados, se dañan y repararlos o cambiarlos es más costoso que darle mantenimiento. Entonces, la cultura de mantenimiento es otra de nuestras fallas en el sector público. Hay que darle mantenimiento a las carreteras, hay que darle mantenimiento a las obras, hay que darle mantenimiento a los equipos porque reemplazarlos o repararlos aparte de la tragedia humana que representa todo lo que ha sucedido resulta más costoso. Y encima, en medio de la pandemia y de la crisis fiscal nos cae esta calamidad de la naturaleza y eso que fue solamente agua. Afortunadamente, no tuvimos que hacerle frente a vientos huracanados como nuestros hermanos en Centroamérica y en el Caribe. El último reporte da cuenta de 17 fallecidos y 68 desaparecidos. Según el reporte oficial que hay aquí, habla de 17. Y aprobaron los 100 millones de dólares para esto el gabinete y yo sí creo que habrá que poner mucha atención a cómo se usa ese dinero para que la crisis no se vuelva a convertir en oportunidad para algunos. El ministro Sabonje dijo hoy que había 14 contratistas. ¿Dónde podemos ver esa lista? ¿Cómo se les llamó? ¿Cuál fue el...? Y dijo que había suficientes contratistas para enfrentar esta realidad y también todos los otros temas pendientes que tiene el país? Porque es que acuérdense que venimos de una pandemia. ¿Entonces por qué seguimos contratando a Debrecht si tenemos la capacidad local? Bueno, ahí está Odebrecht y seguirá Odebrecht y seguirán todos los demás. Tenemos una pausa. Por cierto, antes de que vayamos a pausa, hoy se cumplen tres años desde que Carraquilla validó el acuerdo de Odebrecht y a estas alturas ni han pagado la multa porque ese día fue que validaron la multa. Tampoco han confesado todo y quedó un gobierno... El gobierno completo, el PRD completo sin ser indagado. Vamos a seguir la apuesta de Biden versus Trump. Yo apuesto a que no van a pagar la multa. ¿Cuánto quiere? Odebrecht no va a pagar la multa nunca. No, no, ahí te tienes que buscar a ellos que piensen lo contrario. Yo pienso igual. Yo pienso... ¿Qué cosa? Ah, tú pensé igual que yo. Sí, así que... ¿Tú sabes qué? ¿Qué apuesta contra nosotras? No, yo no voy a apostar en eso porque... Yo creo que cambia su razón social. Ahí no tengo manera de tener elementos. Vamos más específicos. Los elementos que se han publicado son que ha pagado... 2020 no. 2020 se vence el 31 de diciembre. Bueno, ya pidieron... Estaban pidiendo... Estaban pidiendo... No, pidieron que el 2019 sea o que le paguen lo que le deben o que compense. Claro, o sea que nosotros terminamos pagando su deuda. Yo apuesto a que cambien la razón social y se van a dejar llamados de Ebrecht y no van a pagar. Van a ver que no van a pagar. Esa es la apuesta. Hay una pausa. Ya regresamos a Cuarto Poder. Vamos a hablar con el coordinador de la bancada independiente Edison Brose sobre el tema de los millones que se aprobó a la Asamblea antes de que llegaran todos los desastres que llegaron la semana pasada. Una pausa y regresamos. De regreso con más. Hola, ya estamos de vuelta. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy tenemos como invitado a Edison Brose, jefe de la bancada independiente. Hola, Edison. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Flor, Atenos, Enegido, ¿cómo les va? Buenos días, diputado. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Diputado, ha habido un cuestionamiento, yo diría que casi que nacional, un clamor, en relación con esa partida extraordinaria que aprueba el Ejecutivo de 22 millones de dólares destinados a planilla de la Asamblea en medio de la pandemia y por fuera del presupuesto. Es decir, la Asamblea había solicitado 21 millones adicionales dentro del presupuesto, no se les concedió, pero coincidencialmente, antes de la aprobación del presupuesto, el Ejecutivo procede a aprobar este crédito adicional y encima cayó la tragedia climática en tierras altas, casi que al mismo tiempo, y entonces el clamor popular se volvió de que esos 22 millones se destinaran a apoyar a los damnificados de Chiriquí. ¿Y su opinión al respecto, diputada? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Esto ha sido una decisión que nos tomó a muchos por sorpresa, no solamente a la población, sino también a muchos diputados, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué se hizo con ese dinero? Que hay que presupuestar un dinero adicional para la partida 002, tomando en cuenta que la 002, aunque es una partida que se llama transitoria, es donde actualmente se encuentra el equipo de trabajo de los diputados, por lo menos de la bancada independiente, y sé que otras bancadas, y es el personal que realmente está más fijo. Simplemente, uno de los temas que no nos parece lo más adecuado es que, siendo el personal más permanente, se encuentre dentro de una planilla que es transitoria y que se renueva cada seis meses, donde por lo menos el personal de este diputado estuvo desde julio hasta septiembre, octubre, sin cobrar, más de tres meses sin cobrar. Y entonces, se toma dinero, no sabemos para qué, supongo que para cubrir otras planillas, porque me llama por la atención y me sorprende que sí hubo 8 millones para cubrir la planilla 172, donde se contratan cerca de 1.750 personas, pero no había dinero para la planilla donde hay gente que realmente está trabajando, que están permanentes. Entonces, yo sí pienso que hay que priorizar, hay que ser transparente, porque esto no solamente deja a la Asamblea mal, nos deja a todos mal. Yo tengo una base de personas a quienes les rindo cuentas, quienes me saben y conocen mis proyectos, y cuando salen estas cosas, también preguntan, Edison, ¿qué pasa? Que la Asamblea está apadrinando esto, lo otro. Entonces, hay decisiones que no dependen de nosotros, pero nos dejan mal a todos. Entonces, yo sí pienso que hay que dejar las cosas claras. A ver, lo que entiendo, diputado, es que no dependen de ustedes, pero que se benefician los de la rosca, por lo visto, ¿no? Entendemos que los de la rosca son los de que el partido que tenga el gobierno que controla la Asamblea, ¿o no? Bueno, mira, ahí hay una pregunta interesante. Es la planilla 172, que es la planilla de servicios profesionales. La pregunta es, ¿todas esas personas quiénes son, para quiénes trabajan, cuáles de sus funciones tienen que rendir algún tipo de informe o algo? Entonces, eso no lo sabemos. Hasta cuando yo tengo entendido, en la bancada independiente, ninguno tiene personal en la planilla 172. Entonces, aquí lo que me parece incongruente y que me parece hasta irrespetuoso, es que hay dinero para una planilla donde no se sabe qué hacen esas 1.750 personas, pero para la 0CO2, donde el personal de la bancada independiente estuvo más de tres meses sin cobrar, pues para esa planilla ahora se necesita un crédito adicional. Entonces, son decisiones en las que yo no fui consultado, nadie fue consultado, pero nos dejan mal a todos. Entonces, yo sí pienso que como Asamblea, si queremos mejorar la imagen, lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones más sensatas, sobre todo en momentos como estos. Pero ¿dónde está la bancada independiente viviendo? Edison, ¿la bancada independiente ha pedido formalmente que no les pasen esa plata? Porque los primeros que deberían oponerse a esto son los diputados que no se van a ver beneficiados, en teoría, a ustedes. Bueno, mira, para explicar un poco, esto se aprueba el 27 de octubre, luego que revisamos la información, se aprueba en el gabinete, es decir, eso no lo aprobamos los diputados acá, ni teníamos conocimiento, son decisiones también que llegan posteriormente a la Asamblea. Se aprueba el 27 de octubre y lo más, digamos, sorpresivo es que aparece en Gaceta Oficial el 2 de noviembre, es decir, seis días después aparece en Gaceta Oficial, que es cuando el país se da cuenta de que el gabinete aprueba esto. Entonces, es sorpresivo que se toman seis días, seis días, cuando la Gaceta Oficial pertenece al Ministerio de Presidencia y esa publicación se pudo haber dado inmediato. Y qué casualidad que se da en tiempos de fiestas patrias y en tiempos donde las personas están concentradas en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, eso, de por sí, nos toma a todos por sorpresa. Y bueno, esperemos que cuando eso llegue la Comisión de Presupuestos haga los cuestionamientos que tiene que hacer nosotros como personal y que es realmente lo que me disgusta a mí en lo personal. Es que el personal de la bancada independiente trabaja dentro de la planilla 002 y es la única planilla hasta donde tengo entendido que nuestros compañeros de la bancada independiente tienen algún tipo de personal. Entonces, se utiliza esta planilla, se pone en riesgo esta planilla para cubrir quién sabe qué. Entonces, evidentemente, eso deja a los diputados también en una posición bien incómoda, pero yo pienso que las cosas hay que decirlas. Aún así, sea el personal de uno que dependa de esa planilla, me parece que esas son decisiones que son desatinadas, no son sensatas y se hacen a espaldas de los diputados y de la ciudadanía. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención cuando se estaba discutiendo el presupuesto del año 2021, la solicitud de aumento casualmente por 21 millones de dólares que había hecho la Asamblea y me llamó más la atención que el argumento del presidente de la Asamblea fue precisamente que esos 21 millones de dólares se requerían para pagar el decimotercer mes el salario de los empleados de la Asamblea de estos que está anotando usted, diputado. Es decir, eso tenía que estar en el presupuesto del 2020 contemplado, no en el 2021. El 2021 es otro año fiscal. Entonces, hay ahí una serie de cosas que no cuadran. Lo único que se parece son los montos, 22 millones del crédito extraordinario versus 21 y tantos que era la aspiración de la Asamblea en el presupuesto del 2021. Y eso deja un mal sabor de boca, sin duda, a la población que usted comprende, diputado. Sin duda, sin duda, estoy de acuerdo. Es un mal sabor no solo a la población, sino también a muchos diputados que sentimos eso no son consideraciones con uno que forma parte de ese órgano. Y cuando el órgano toma decisiones que no son acertadas, eso nos afecta a todos como diputados. Entonces, sí pienso que tienen que reconsiderarse las prioridades y que las decisiones que se tomen también tienen que ser un poco más transparentes con los colegas y que uno también pueda tener algún tipo de opinión y decir, hey, esto está bien, esto no está bien. Y sobre todo que se rindan cuentas sobre cada uno de las personas que trabajan para la Asamblea. O sea, al día de hoy en la Asamblea hay contratadas prácticamente casi 4.000 personas. La pregunta es, ok, ¿qué hacen esas 4.000 personas? ¿Para quién trabajan? ¿En qué planilla están? Hay alrededor, Edison, de 310 funcionarios por comisión entre los transitorios y los permanentes. Los transitorios se duplicaron durante la pandemia. ¿En qué comisión de la Asamblea caben 310 personas? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Porque en la Asamblea no hay espacio físico para estas 4.000 personas que están contratadas. No lo hay. Primero, que no lo hay. Segundo, que no los vemos. Tercero, que yo pienso que las cosas tienen que estar claras. Si el personal, y voy a hablar tomando como base el personal mío de mi despacho, si el personal mío es un personal permanente es por qué tiene que estar en una planilla que se llama transitoria. ¿Por qué tiene que estarse sometiendo a esto de contrataciones cada seis meses donde les pagan luego de tres, cuatro meses de haber trabajado? Donde hay gente que al día de hoy no ha recibido su salario. Entonces, yo creo que las cosas tienen que reordenarse y debe priorizarse el personal que es el personal más idóneo, calificado y que trabaja directamente con el diputado. Pero entonces, para eso también debe haber una especie de rendición de cuentas. Por lo menos, en el despacho nuestro, desde el día número uno, en nuestra página web están cada uno de mi personal, cada uno de sus salarios, su hoja de vida, sus funciones. Hacemos informes de manera mensual con cada uno de los aportes y la productividad de cada uno. Entonces, yo pienso que eso, una medida parecida, debe aplicarse a todos los funcionarios, al universo de funcionarios, a esos cuatro mil personas. ¿Para quién trabajan? La 172, que se contrató en pandemia, ¿para quién trabaja esas personas? Edison, ¿alguna vez en la asamblea has visto a Emilio Regueira o a Roberto Durán Hijo? Porque están emplaneados. Honestamente, honestamente no. No lo he visto y yo pienso que hay muchas personas que no sabemos dónde trabajan ni nada de eso. Entonces, yo sí creo que es importante que las cosas se esclarezcan, porque esto nos deja mal a todos y uno está aquí para hacer un trabajo, para hacer un trabajo hacia el país, no para que otro, a nombre de la asamblea, tomen decisiones que nos manchen a los que estamos trabajando también porque formamos parte de este órgano colectivo. Diputado, si no se ven... Yo sí quiero dar claro a la ciudadanía esta distinción. Hay decisiones administrativas que las toman el presidente de la asamblea. Muchas veces de esas tendrán conocimientos unos que otros uno no lo sabe, pero a nosotros nos toma por sorpresa cada una de estas desacertadas decisiones. Ahora bien, diputado, pero si no se ven, si no caben, si no se conocen sus funciones, significa entonces que el presidente de la asamblea en esas funciones administrativas puede nombrar a la cantidad de gente que le dé la gana. Eso de verdad que yo no lo sabía. Por lo visto, sí se puede hacer, no hay límite. O por lo menos este presidente de la asamblea está demostrando que no hay límite y por lo visto la Contraloría tampoco pone un límite porque para ellos nada más es importante saber el nombre y el cargo, creo, porque tampoco exige funciones. Nada. O sea, ¿cómo solucionar este problema que ahora cuando se necesita más plata en medio de la pandemia hemos visto que se hace todavía peor que en otros años? Hombre, y Atenuene, y Flor y Diputados, ustedes habrán visto en redes sociales que parte del clamor ciudadano es que al ver las labores heroicas de los rescatistas de SINAPROC de la Cruz Roja de los bomberos y comparar lo que reciben esos muchachos y muchachas de salario frente al derroche este de gente que uno no sabe qué contraprestación le rinde al Estado específicamente a la asamblea pues se produce una indignación magnificada como es apenas razonable. El presupuesto del SINAPROC para este año no supera el 25% de los 22 millones de crédito extraordinario que le va a dar el presidente a la asamblea. Eso me parece una cachetada. Sí, no, eso es inmoral, Flor, hay que llamar la cosa por eso. Hay un montón de escuelas que necesitan esa... Con esos 20 millones se pueden solucionar un montón de escuelas, por lo menos cinco escuelas. Y me quedo corto porque conozco gente que está haciendo ese trabajo en muchas comunidades reconstruyendo y apoyando escuelas y con menos plata lo hacen. Entonces, se puede utilizar por otras cosas y más en este momento. No hay forma ahí de influenciar diputados. O sea, por lo que usted nos dice, la parte administrativa va por un lado y los diputados en sí por otro. Entonces, el presidente de la asamblea tiene toda la capacidad y el poder para nombrar a quien le dé la gana. Eso es lo que a mí me asombra. Sin límites. Sin límites. Es gravísimo. Y contratar, o sea, ese es el punto, diputado. Allí quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Pagando favores. Y todo está metido en esto. Mira la cantidad de exdiputados nombrados que hay. Diputados. Y lo peor es que no se separan las cosas porque los diputados independientes están allí. O sea, no se separan las cosas. Ahora veo que inclusive están tratando de hacer un contrato para mejorar la imagen de la asamblea. No sé, ¿se podrá mejorar con estas realidades? Difícil, lo creo. Bueno, precisamente eso es una de las oportunidades que tengo para comentar a la ciudadanía cómo se toman esas decisiones dentro de la asamblea. Lo que son decisiones legislativas que las tomamos del Pleno y las administrativas en las cuales uno amanece un día con una noticia o con otra noticia. Entonces, yo sí pienso que hay prioridades y hay que redireccionar esas prioridades. Incluso, si se quiere ayudar a la asamblea, hay maneras de ayudarlas. Y yo voy a plantear un par de ejemplos. Por ejemplo, las secretarías podrían tener un personal no solamente técnico, sino un personal que pueda abarcar un poco más. En el caso, por ejemplo, Secretaría de Ambiente, ¿por qué no redireccionamos esos recursos para que el personal pueda realizar estudios de impacto ambiental? O en la Secretaría Técnica de Infraestructura que puedan realizar estudios de factibilidad o en temas de economía que puedan realizarse estudios de cuál va a ser el impacto de ciertos proyectos de ley. Entonces, yo pienso que si es por necesidad y por mejorar la propia asamblea, hay oportunidad para hacerlo. Pero bueno, si se maneja contratando 20 personas con un salario de 500, 600 dólares... Ojalá fueran 500, 600 dólares. Aquí hay gente que le ha pagado 15 mil dólares en dos meses. Oye, a Emilio Reguera le han pagado 12 mil dólares en los últimos cuatro meses. No. Sí, yo planteo lo siguiente. Mira, es que hay extremos. Hay unos que son choferes como salió recientemente con un salario superior a los 2.800 dólares. Eso realmente es escandaloso. Pero al mismo tiempo hay una sola persona, un solo diputado con 20 personas a 500 dólares, 600 dólares, 700 dólares. La pregunta es quién de esos, primero, está presente en el espacio. Y segundo, quién de esos hace una labor legislativa por esa cantidad. Eso no es congruente. Claro que no. ¿Qué pasa? Yo pienso que el personal debe especializarse un poco más, debe priorizarse y la asamblea debe ser un ente que también tenga un componente técnico. Entiendo que es el órgano más político del país, pero esto no es justificación. Yo creo que quieren crear un conjunto. Yo creo que quieren crear un conjunto porque aquí veo cantantes, un pianista y a Emilio Regueira. ¿Qué tal? O sea, no les da pena. ¿Será? No les da pena. Oye, tienen años y años y años de carrera fajándose y van y queman su nombre en la asamblea. No es el primero. No es el primero. Ni va a ser el último. Por supuesto. Diputado, pasando a otro tema, Atenor, ¿i va a tocar otro tema? Sí, sobre todo, diputado, mire, hay un elemento importante que creo que sí a nivel de la bancada independiente debe quedar claro y usted hoy está aclarando las diferencias entre la parte administrativa y la parte legislativa, pero también hay muchos cuestionamientos en la parte legislativa, sobre todo porque la bancada independiente está allí, pero quizás la ciudadanía espera más de la bancada independiente al momento en que se dan algunas discusiones. ¿Por qué se quedan cortos? ¿Por qué la bancada independiente no interviene, por ejemplo, en algunos momentos en el periodo de incidencias cuando algunos diputados necesariamente no están diciendo la verdad? Y ahora hay un debate mundial acerca de que si en Estados Unidos debieron cortar al presidente de los Estados Unidos en las transmisiones nacionales porque no estaba diciendo la verdad, pero en el momento que algunos diputados no dicen la verdad, ¿la bancada independiente no debe ser mucho más activa, diputado Obrose? Cuando el periodo de incidencias se usa para atacar, injuriar ciudadanos sin ningún tipo de pruebas, ¿por qué la bancada independiente no dice nada? Cuando un diputado no denuncia a otro diputado por actos de corrupción, por ejemplo, o por uso indebido de los recursos del Estado, incluyendo el tiempo, que también es uno de estos recursos, ¿no se convierte en cómplice? Mira, eso es una pregunta interesante que me da pie a comentar, que uno como diputado, por ejemplo, yo me hago la pregunta que hice hace unos minutos, ¿dónde están todas esas personas? ¿dónde están trabajando? Pero de ahí a que uno pueda crear una prueba idónea, crear un caso, tendría que convertirme de diputado a procurador y tener un equipo que me ayude a hacer todo eso. ¿Pero no basta con un llamado al orden? Cuando se está usando más el periodo de incidencias, por ejemplo, ¿no basta con decir presidente llamado al orden? Sí, bueno, en el periodo de incidencias ¿qué pasa? Que la asamblea hay un sinfín de cosas que suceden, hay un sinfín de proyectos, de iniciativas que llegan, cada uno cada uno está concentrado en algunas en las suyas en la bancada independiente nos complementamos, cada uno está en una comisión pero uno sin ese apoyo en equipo es prácticamente difícil estar en cada una de las discusiones es decir voy a tomar una batalla por el periodo de incidencias voy a tomar una batalla por el presupuesto porque si nos ponemos digamos a tratar de tener una trazabilidad para cada una de las cosas que no nos gustan es prácticamente imposible mantener va a ser una buena gestión sobre todo en un órgano colegiado pero todas las cosas donde hay que hacer los pronunciamientos se han hecho la bancada independiente ha jugado un papel importantísimo en promover iniciativas para hacer la gestión más transparente hemos hecho hemos dado el ejemplo en muchos de estos casos como mencionamos el tema de los informes mensuales las personas que trabajan para nosotros cuáles son las funciones cuáles son sus salarios sus hojas de vida es decir hemos tenido temas contundentes hemos sido beligerantes en temas como por lo menos la última que fue la aprobación del presupuesto donde hicimos nuestro señalamiento con base de por qué ese presupuesto no debió haber sido aprobado es decir hay muchas batallas y la bancada independiente hace su esfuerzo pero uno es imposible que tres personas puedan cambiar tres, cuatro, cinco personas puedan cambiar el órgano legislativo como órgano pero está claro está clara la bancada independiente diputado está clara la bancada independiente diputado que si no hace un esfuerzo extraordinario para comunicar esto van a ser metidos en el mismo cartucho como están metiendo a todos los diputados o sea ustedes tienen como que tratar de separarse y eso como estrategia de comunicación al margen de la estrategia de comunicación que quiere pagar la asamblea ustedes como bancada independiente deben separarse de esa bulla porque si no todo el mundo habla de la asamblea y no separa a los independientes así es y de hecho diputado lo han hecho usted lo ha hecho usted el otro día tuvo un debate interesante en el pleno con el diputado carles a propósito de la aprobación del presupuesto entonces yo la pregunta que hace Atenógenes y Flor y yo también es ¿por qué esa posición aguerrida no se da cuando hay diputados y diputadas que usan ese púlpito tan indebidamente como lo trató de usar el señor Trump desde la Casa Blanca diciendo mentiras acusando a particulares a personas a periodistas de falsedades horrorosas que la gente queda estupefacta y no hay un diputado que hasta ahora yo haya podido ver que llame al orden y pide el llamamiento al orden de esa persona que está haciendo mal uso de ese púlpito del periodo de incidencia de la asamblea bueno mira yo sí en este caso aunque sea coordinador de la bancada independiente no puedo hablar por los cinco diputados lo que sí puedo comentar es hacer hincapié en que son muchos los trámites los proyectos las iniciativas que llegan son muchas las batallas si se trata de batallas tendríamos guerras todos los días entonces nosotros escogemos también nuestras batallas escogemos las batallas que realmente tengan digamos un impacto que pueda ser un impacto nefasto para la sociedad por ejemplo si alguien quiere cambiar una calle eso es algo que a mí personalmente me parece una iniciativa tonta una iniciativa que no no es realmente de mayor impacto sí pero si yo agarro una batalla porque alguien quiera cambiar una calle tendría que agarrar una batalla 20 veces a la semana entonces nosotros por lo menos en mi caso particular trato de que las batallas que tomen sean batallas que pueda definir para bien o para mal el futuro del país y son por esas por quienes nos rasgamos las vestiduras hacemos nuestro nuestro trabajo coordinado porque somos una bancada que se coordina estamos en diferentes comisiones nos apoyamos estudiamos muchas veces algunos proyectos en conjunto entonces es un trabajo en equipo no es fácil y se necesita también la colaboración y el apoyo de todos a mí lo que me motiva es saber que no estamos solos en esto saber que cada vez que me comunico con las personas quienes me dieron la oportunidad de estar acá con el público en general nos dan ese ánimo para continuar porque créanme lo que sin ese apoyo en equipo es muy difícil es muy difícil el trabajo en el órgano más político del país un órgano que no se va a corregir de la noche a la mañana aunque todos sean nuevos porque hay un sistema que hay que ir cambiando hay muchas reglas de juego que hay que ir cambiando la propia reforma electoral creo que puede ser una oportunidad para que las reglas de juego también vayan cambiando entonces no es fácil no es fácil y yo yo sí le quiero agradecer a cada una de las personas que nos mandan esos mensajes de apoyo y nos estimulan a que a que perseveremos y y de nuevo es imposible tomar mil batallas en una semana es imposible porque si no no tienes energía para cuando viene la batalla real bueno gracias diputado el diputado disombroso coordinador de la vaca independiente aquí conversando en cuarto poder una pausa ya regresamos hola ya estamos de regreso con una noticia que para mí fue una bofetada y es que el misil le prerrogó el contrato por 20 años más a Pipo Virsi para extraer piedra de cantera en Santiago lo grave de bueno un contrato que le dio el PRD además y que le vuelve a renovar el PRD partido al que él aspiró a llegar al CEN en el 2016 pero lo más grave de esto es que va a pagar 2.800 dólares por año o sea 56.000 dólares solamente en los próximos 20 años 56.000 dólares va a pagar en 20 años acuérdate que fue ex vicepresidente de la república también también por el PRD la casa él no está siendo investigado ni se da por enterada pero él no está siendo investigado todavía él no está siendo investigado ya estuvo preso él tiene varios casos pendientes por eso entonces hablábamos acerca de Odebrecht hace un rato no hay derecho no hay derecho al final de qué valen las investigaciones el estado no hace ni un due diligence siquiera en lo que viene hacia adelante independientemente si haya sido vicepresidente del país gran influyente dentro del partido en el poder pero y qué pasa con el due diligence entonces están invirtiendo están gastando la plata en análisis y estudios para mejorar la imagen pero ellos mismos no cambian entonces no importa que traigas al mejor especialista de comunicación del mundo esto lo firmó el ministro de comercio que por cierto está bastante desaparecido del planeta tierra porque ahora solamente sale el viceministro a dar explicaciones de los comercios por ejemplo de todo lo que tiene que ver con el ministerio de comercio está saliendo es el viceministro el ministro lo tiene como dando buenas noticias solamente dónde está explicando esta barbaridad pero tú crees que esto ha sido responsabilidad nada más del ministro esto va más arriba del ministro por dios por favor él lo firma pero esto es un asunto de gobierno por dios por eso te hablaba es un ex vicepresidente de la república de nuevo esto lo firmó el ministro Martínez y además recibió el refrendo del contralor Gerardo Solís hasta dónde llegamos por cierto tiene COVID el ministro el contralor pronta mejoría pero vuelva con todo porque lo necesitamos realmente hace un año patético ¿quién debe volver con todo? Solís el contralor no pero con todo por el país pero espérate pero si todavía estamos preguntando por las funciones cuando no tenía COVID ya sabemos lo que está sucediendo exacto la auditoría la planilla 172 está pendiente por ejemplo miren ni siquiera queremos la auditoría publiquen la planilla con las funciones eso es todo lo que se pide para saber porque es que dice que no cabe la gente que no se les ve entonces significa que hay un problema y contraloría de oficio debiese oye ahí no hay ningún problema ya yo tengo la información estas son las funciones estas son las personas yo creo que eso por lo menos ayudaría un poco a la asamblea pero el contralor tampoco hace su trabajo o sea no publica la planilla como debe ser por eso te digo va a regresar como en medio de todo una buena noticia para cerrar el día la empresa Pfizer indicó que su vacuna contra el COVID ha aprobado efectividad en un 90% que es por encima de los requerimientos de la FDA en Estados Unidos para ser aprobada eventualmente ojalá eso parece ser una luz al final del túnel por el momento yo creo que eso sí es una muy buena noticia eso definitivamente le da algo de esperanza a todos en medio de tanta pandemia wow increíble así terminamos esto es Cuarto Poder gracias por acompañarnos de nuestra parte saludos hasta mañana gracias 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 por ver el video.